Hola amigos, ¿cómo les va? Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitar. Te habrá pasado en más de una ocasión, intentas ajustar los controles de tu amplificador para sacar el mejor sonido posible a través de una de las pastillas de tu guitarra, cuando al cambiar el selector te das cuenta de que ese sonido ya no es tan bueno, o simplemente empiezas a subir el volumen para tocar más alto y esa ecualización que tanto te gustaba, pues empieza a taladrarte los oídos. Y es que las claves del sonido y la ecualización de una guitarra son todo un misterio. En el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos consejos para conseguir el mejor sonido posible para nuestra guitarra, especialmente cuando pasamos del ritmo a los solos. Empezaremos de la manera, digamos, más económica, haciendo algunos ajustes a nuestro equipo, para después invertir un poco para conseguir ese mejor sonido a los solos. ¡Vamos a verlo! Y es que reconozcámoslo, el tono, el timbre de una guitarra, es algo muy subjetivo. Si pones a diferentes guitarristas a analizar el mismo timbre de una guitarra, unos te dirán que suena genial y otros seguramente no les gustará. Así que es algo muy personal. Tienes a guitarristas, por ejemplo, famosos con un sonido muy determinado, como Steve Morse, David Parpel o Eric Johnson, que tiene ese sonido, digamos, que carece prácticamente de brillo. Y otros guitarristas, en cambio, hacen todo lo contrario. Tienen un sonido estridente y muy chillón. Y todos pueden funcionar. Está en función del que lo escucha y, sobre todo, del que lo toca. Así que tienes que estar a gusto con el sonido que tú tienes. Y es que antes de hacer cualquier cambio en nuestro equipo, deberíamos reflexionar cómo lo utilizamos. Por ejemplo, cuando ajustamos nuestro amplificador, lo hacemos al volumen al que luego vamos a tocar o lo hacemos con un volumen más bajo. Porque luego esto va a cambiar también el timbre del sonido, cuando empecemos a subir ese volumen. En realidad, escuchamos nuestro amplificador teniéndolo delante, estando a un lado o cuando nos viene por detrás. Porque eso va a hacer también que percibamos esas frecuencias, ese sonido, también de manera muy distinta. En realidad, el sonido puro de un amplificador lo escucharíamos si pusiéramos la oreja en su altavoz. Y eso, desde luego, es algo muy doloroso. Porque, en realidad, el sonido que nosotros percibimos viene de la habitación, del entorno de la habitación. Así que no es lo mismo tocar en una habitación pequeñita que en una habitación grande. Por ejemplo, que tenga mucha reverberación. Y ya ni te cuento, cuando vas a tocar en una sala y el sonido de tu amplificador suena muy, muy distinto. Sobre todo, a través de unos monitores. También es muy importante que si le añades efectos, como muchas veces hacemos a la hora de hacer un solo, es decir, por ejemplo, un delay más reverb, pues eso va a cambiar tu sonido. Seguramente, puede estar un poco más perdido y reste brillo. O al contrario, si le metes más distorsión, por ejemplo. Jugando con un overdrive, dándole más boost. En ese sentido, a lo mejor ganamos esa presencia que nos hace que ese brillo sea, a veces, excesivo y no nos guste. Así que hay muchas, digamos, vertientes y claves a tener en cuenta antes de empezar a hacer cambios en nuestro equipo. Si aún así no estás contento, vamos a seguir viendo el vídeo. Por supuesto, una de las opciones más utilizadas por los guitarristas desde siempre ha sido utilizar esa configuración de pastilla del puente, pastilla del mástil. Una para el ritmo, otra para los solos. Eso nos va a dejar, digamos, ajustar, ecualizar nuestro sonido pensando en esas cuerdas graves que vamos a tocar para los ritmos, pero también pensando en que a la hora de hacer solos vamos a poder cambiar esa pastilla del puente con un sonido más cálido y más nasal. Si con esta configuración estás a gusto, es decir, con la pastilla del mástil los solos, con la pastilla de agudos, los ritmos, perfecto. Hay muchos guitarristas que la utilizan. Sin embargo, también es cierto pensar que la pastilla de agudos, digamos, está vinculada a ciertas técnicas y que a veces hay que utilizarla, pues por eso, ¿no? Porque esas técnicas van a sonar mejor con ella. Por ejemplo, los armónicos naturales, armónicos artificiales o técnicas como el tapping o simplemente el X Rock'n'Rolleros los tenemos atribuidos a la pastilla de agudos y el no tener un buen sonido de pastilla de agudos pues hace que estemos privados de esa posibilidad. ¿Qué es lo que se hace? Los propios controles de nuestra guitarra nos van a dar la posibilidad de poder tocar solos con ambas pastillas, la del puente y la del mástil, simplemente recortando un poquito con nuestro tono en esa pastilla del puente que a veces genera demasiada presencia, sobre todo cuando subimos el volumen y nos preparamos para un solo. Recuerdo la frustración tan grande que tenía cuando me compré mi primer estrato que venía con esa configuración típica de no tener tono precisamente en la pastilla más aguda. Eso hacía que cuando llegaba la hora de los solos pues no pudiera recortarlo de ninguna manera y era bastante frustrante oír ese sonido tan chillón. Nuestro control del volumen de la guitarra también va a poder funcionar como ecualizador, ya que recortándolo un poco, sin ponerlo a tope, vamos a ir viendo como esas frecuencias agudas también van bajando. No solo baja la ganancia, digamos esa señal que emite, sino también, como decía, ese tono. Así que podemos sacar muy buenos sonidos, por ejemplo, utilizando ambos controles, los del tono, pero también ese control del volumen, ¿no? Sabiendo dónde ponerlo, vamos a poder sacar sonidos muy distintos. Antes de empezar a invertir presupuesto en, por ejemplo, pedales o efectos para intentar mejorar nuestro sonido en los solos, deberíamos pensar en cosas más corrientes y más económicas. Por ejemplo, en las púas o las cuerdas que utilizamos. Las púas, por ejemplo, dependiendo del material del que estén hecho, digamos que van a generar cierto timbre. Ya solo el hecho de ese roce de la púa contra la cuerda genera un sonido. Ya no solo por su grosor, sino también, como digo, por el material. Así que está bien que si no estás a gusto con tu sonido, empieces por ahí. Es algo muy económico, fácil de probar y que vas a ver si marca la diferencia o no. En el caso de las cuerdas pasa lo mismo. Hay cuerdas que están hechas, digamos, para sonar diferente que las otras o que tienen un cierto sonido, a veces más agudo o a veces más grave. Así que dar con el juego de cuerdas, digamos, que nos viene mejor para nuestro sonido, es algo esencial. Tampoco es algo tan caro de probar como comprar pedales o efectos y vas a notar la diferencia. Notarás, por supuesto, que cuando acabas de cambiar las cuerdas, el sonido cambia. Ese sonido a veces, digamos, que es un poco más lata, sobre todo en esas cuerdas graves, se nota. Así que imagínate, si cambias de cuerdas, cambias una marca que favorezca tu sonido. Algo que muchas veces pasa inadvertido, pero puede cambiar también ese sonido de las notas que tocamos, es a qué altura tocamos con la púa sobre la cuerda. Guitarristas como, por ejemplo, Billy Gibbons o el propio Rosendo, si te das cuenta, a la hora de hacerlos solos, suben su mano más hacia arriba en las cuerdas, no la dejan pegada al puente. Y eso hace que el sonido sea algo más cálido. Cuanto más hacia el puente nos vamos, el sonido es más agudo. Y eso también puede hacer que podamos marcar una diferencia, ¿no?, a la hora de tocar. Así que si, por ejemplo, buscamos un sonido en una determinada nota, pasaje, más cálido, simplemente con subir nuestra púa hacia arriba vamos a notar una diferencia. ¿Qué es lo que más? Si aún con todo esto sigues pensando que tu sonido, tu ecualización a la hora de hacer solos puede seguir mejorando, a lo mejor hay que pensar en invertir algo de dinero, por ejemplo, en pedales o en efectos. Pedales como, por ejemplo, los overdrives o los ecualizadores, ¿no? Con los primeros vamos a poder no solo darle un poquito más de boost a nuestros solos, que tenga una extra ganancia, sino, por supuesto, colorearlos un poquito. Ojo, se pueden colorear para bien o para mal, ya que el pedal en sí va a sonar de una manera determinada, pero es una buena manera de reducir o de darle tono a nuestros solos. Y, por ejemplo, si llega ese momento del solo en el que subimos también el volumen, pues a lo mejor recortando ese tono o buscando unos mejores ajustes del pedal vamos a conseguir que el sonido pues no sea tan brillante. En el caso de los ecualizadores, es evidente que su función es precisamente para eso, ¿no? Para atenuar o para, digamos, acentuar algunas frecuencias antes que otras. Así que al utilizarlo, pues siempre va a ser una buena manera de, digamos, sacar el mejor partido a nuestro sonido. Sin duda como última opción vamos a dejar al ser la más cara la de adquirir un multi-efectos o un amplificador con diferentes canales y entonces la posibilidad de poder ecualizar por separado un canal en el que tengan los ritmos y otro en el que tengan los solos. Digamos que esa va a ser la mejor manera ya que esa ecualización distinta para cada uno de ellos pues no va a permitir eso, que tengamos un sonido ya programado para nuestros ritmos y otro para nuestros solos. Evidentemente, esta es una opción más cara y por supuesto no todos los multi-efectos son buenos en ese sentido. Puedes comprar tus multi-efectos con esa posibilidad pero que el sonido final no sea bueno. Así que hay que invertir dinero también para ello. Es una buena opción también si las anteriores no te convencen y siempre está ahí. Bueno amigos, pues espero que este tutorial os haya resultado de utilidad recordando que en realidad todo es muy subjetivo y lo importante es que tú estés a gusto con ese sonido, que lo vayas modificando, que vayas llegando a ese punto donde pasar de un ritmo a un solo no se convierte en un calvario y disfrutéis de ese sonido final. Os veo por aquí en el siguiente vídeo.